Buenas tardes, bienvenidos al curso de la República Errante. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Rogelio Jiménez Marce. El doctor Jiménez Marce es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Historia Moderna y Contemporánea de México por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora y doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En la actualidad, el doctor Jiménez es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, ha sido profesor en programas de posgrado en el CIESA, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Iberoamericana Puebla y en el Instituto Universitario de Puebla y en la UAP actualmente. Por su destacada labor académica, ha recibido diversos reconocimientos, entre los que sobresalen mención honorífica del premio Edmundo Gorman en la categoría de mejor tesis de maestría en los premios anuales INAH en el año 2000 y el premio por la mejor reseña del siglo XIX otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en el año 2006. Sus líneas de investigación son historiografía, historia de la religión, pensamiento liberal, historia ambiental e historia y literatura. Ha colaborado como autor de libros y en revistas especializadas también. En su producción sobresalen la coordinación de la colección de obras completas de Francisco Bulnés, la pasión por la polémica, el debate sobre la historia en la época de Francisco Bulnés, la palabra reprimida, el control social sobre el imaginario del más allá, siglos XVII y XVIII. Hoy el doctor Rogelio Jiménez Marce dictará la conferencia Adiós México, que te quedas sin gente, las novelas históricas y su visión de la república errante. Doctor, en nombre de la doctora Galeana, le damos una cordial bienvenida. Gracias, buenas tardes. Por el contrario, el gusto es mío de estar en este lugar tan hermoso. Yo estudié, como ya les sabrá, como escucharon en mi, en el currículum breve que leyó el presentador. Estuve muchos años en la Ciudad de México y este era un lugar privilegiado para mí. De hecho, recuerdo este espacio muy bien porque, bueno, no sé ahora si esto todavía forme parte de la biblioteca, pero en alguna ocasión que estaba sentado aquí me agarró un temblor. Entonces, fue como un poco complicado ver si se venía la estructura o no. Pero bueno, independientemente de ese pequeño, de esa pequeña anécdota de mi vida, hoy les vengo a hablar de esta, les vengo a hablar de novelas históricas. Ya han visto otros aspectos sobre la república errante, pero también la república errante fue retratada en la novela. Entonces, de hecho, el título que incluí en la presentación, Adiós México, que te queda así gente, forma parte de una frase que Victoriano Salado Álvarez, uno de los dos novelistas que voy a presentarles hoy, introdujo dentro de uno de los diálogos de su novela, aunque bueno, él hacía referencia a que esta frase la habían forjado en Madrid, en la evasión francesa y él la retomaba para mostrar lo que según él había sucedido en la Ciudad de México tras la ocupación francesa. Entonces, les voy a leer parte de mi ponencia y va a haber otras partes en las que, digamos, más bien voy a platicarles sobre todo la trama literaria y algunas partes que me parecen muy importantes de lo que expresaban los autores en sus novelas históricas. Entonces, procedo a leerles mi presentación. Unos meses después de la caída del imperio de Maximiliano, unos meses después de la caída del imperio de Maximiliano, se comenzaron a publicar, tanto en México como en el extranjero, libros, alocuciones, memorias, cartas y documentos, que no sólo buscaban explicar las razones por las que había fracasado la empresa imperial del archiduque austriaco, sino que también enfatizaban los esfuerzos que realizó el pueblo mexicano para mantener incólume su independencia. Entre estos primeros escritos se encuentran dos novelas, El Cerro de las Campanas, de Juan Amateos, y Calvario y Tabor, de Vicente Riva Palacio, mismos que tienen la particularidad de haber sido publicados en los primeros meses de 1868. En este trabajo, se analizará la manera en la que Juana Amateos, a través del Cerro de las Campanas, y Victoriano Salado Álvarez, en la última novela de sus episodios nacionales, construyeron sus argumentos, tanto históricos como literarios, en torno a la salida de Juárez de la Ciudad de México, hasta su llegada a Paso del Norte. Mateos incluyó su descripción en la novela mencionada, que como ya les mencioné, fue impresa en 1868, en tanto que Salado lo haría en este último tomo de los episodios nacionales mexicanos, es el séptimo, y que aparecería publicado en 1906. Un primer aspecto a resaltar, es que Mateos fue contemporáneo de los hechos que narraba, en tanto que Salado nació unos meses después de la caída del imperio de Maximiliano, motivo por el que la visión de los dos autores, mostrará diferencias en cuanto a la descripción de los eventos. En segundo lugar, se debe resaltar que las novelas pertenecen a dos momentos literarios distintos, el primer y segundo romanticismo. La tradición novelística mexicana alcanzó preeminencia a mediados del siglo XIX, bajo el influjo de la corriente romántica. En el primer nacionalismo, se buscó establecer un estrecho vínculo entre las historias literarias y el nacionalismo político. Entre sus principios se encontraba el estudio del ambiente nacional, el deseo de constituir una literatura de carácter nacional, y la necesidad de difundir entre la población el amor a la nación. Así, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano proponía que la literatura se convirtiera en un instrumento de difusión de los valores cívicos en el pueblo, papel que, en específico, debía cumplir la novela, que constituía, y lo cito, el género de literatura más cultivado en el siglo XIX, y el artificio con que los hombres pensadores de nuestra época han logrado hacer descender a las masas, doctrina y opiniones, que de otro modo habría sido difícil hacer que aceptasen, cierro la cita. Como las novelas tenían, y vuelvo a abrir cita, una intención profusamente filosófica y trascendental en las sociedades modernas, cierro cita, debían ocuparse de los hechos históricos, del estudio moral, de la doctrina política y del estudio social, pero, Altamirano advertía que se debían abstener de la predicación religiosa. Desde la perspectiva del escritor guerrerense, la novela se convertía en un medio para sustituir a la oratoria en la predicación del amor a la patria, a la poesía épica en la eternización de los hechos gloriosos de los héroes, y a la poesía satírica en la erradicación de los vicios y la defensa de la moral. La intención de acrecentar el sentimiento patriótico entre las masas, condujo a la creación de una pedagogía nacionalista, que enaltecía ciertos eventos significativos, tal como lo vamos a observar en las novelas de Mateos y de Salado Álvarez. Es de destacar que los novelistas de la segunda generación romántica, a la que pertenecía Salado, se encontraban en pugna con los autores de las novelas modernistas, que empezaron a aparecer en la década de 1880, a quienes no les preocupaba, según decían estos críticos, forjar una conciencia nacional ni apoyar a los liberales, sino más bien buscaban encontrar alternativas literarias que sustituyeran al realismo costumbrista y al naturalismo positivista. En cambio, estos autores de la segunda generación romántica, vindicaban la necesidad de transmitir sentimientos nacionalistas a los lectores, por medio de la novela, y sobre todo, tratar de establecer un modelo de literatura nacional, que no copiara a los modelos extranjeros, que además esa fue una pugna durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la emergencia de Altamirano. Altamirano y una buena cantidad de escritores del siglo XIX, siempre pugnaron por la necesidad de establecer una literatura de carácter, ellos llamaban netamente nacional, es decir, una literatura que se separara de los modelos españoles, de los modelos franceses, de algún autor inglés, pero sobre todo de los modelos españoles y franceses, y esa fue una constante en el debate de los autores del siglo XIX, de la segunda mitad sobre todo. Aunque algunos autores alegan que la novela mexicana de Simonónica no representaba una literatura de vanguardia, estética, es decir, no proponía ningún tipo de novedad en la estructura literaria, o en la creación de algún artificio, que pudiera hacer más pausibles los argumentos para los lectores, sino que más bien este tipo de novela, respondía a circunstancias derivadas de la incertidumbre sociopolítica y cultural de la nación mexicana, lo cual, como vamos a ver en los dos casos que les traigo en esta presentación, responden básicamente a esta circunstancia. Son novelas que aparecen a partir de ciertas circunstancias sociopolíticas en las que van a generar la escritura de estos autores. Sin embargo, Jorge Ruedas, de la CERNA, menciona que la actividad literaria mexicana no fue solamente eso, sino que también estuvo acompañada de una amplia reflexión, la cual buscaba resaltar su utilidad e importancia para mejorar a la sociedad, depurar las costumbres, robustecer la moral pública, reafirmar la identidad y fortalecer la conciencia nacional. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de revisar un texto que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas publicó, más o menos por el 2000, 2002, que es una serie de artículos que le llaman la misión del escritor. Y es una serie de artículos que publicaron literatos del siglo XIX mexicano, en donde se ve o más bien se aprecia cuál era la postura que ellos tenían en torno a cómo debía ser la cuestión literaria en México. Entonces, Jorge Ruedas tiene toda la razón en función de que sí existía cierto tipo de reflexión en torno a lo que debía ser la literatura. Quizá no alcanzó los niveles que se dieron en algunos medios europeos, pero sí existía una preocupación clara, y esa preocupación clara estaba vinculada también al fortalecimiento de un modelo nacional que en ese momento se estaba construyendo. Retomo mi ponencia. Para los escritores decimonónicos, la creación de una literatura nacional se convirtió en un proyecto de particular importancia por tres razones. Primero, debía convertirse en una expresión fiel de la nacionalidad. Segundo, debía constituirse en un elemento activo de integración cultural. Y tercero, debía reivindicar a México de la acusación de barbarie realizada por los europeos. Esa fue una consigna que de hecho tuvieron muchos escritores y que en buena medida va a aparecer en la literatura nacional, sobre todo porque, piensen ustedes, México se atrevió, o bueno, los gobernantes de ese momento se atrevieron a fusilar a un príncipe europeo. Esa imagen de fusilar a un príncipe europeo generó una ola de indignación en Europa que estuvo acompañada, entre otras cosas, de mencionar que los mexicanos eran unos bárbaros. De hecho, por ejemplo, en 1874, cuando Bulnes y Francisco Díaz Covarrubias y otros astrónomos mexicanos llegan a Japón a observar el tránsito de Venus por el Sol, es muy interesante cómo tanto Bulnes como Díaz Covarrubias, que dejan crónicas del viaje que hacen a esta región del mundo, vindican cómo este viaje va a servir o sirvió, bueno, por lo menos ellos dicen que sirvió para cambiar la imagen de México ante el mundo y que los franceses, los norteamericanos, los italianos y los alemanes que habían mandado, y bueno, ingleses obviamente también mandaron expediciones científicas, que ellos se dieran cuenta cómo en México, que además era un país que nadie tenía en la órbita científica como importante, habían mandado también un grupo de astrónomos a observar ese fenómeno, pero también a demostrar que no solamente eran bárbaros los que habitaban este país. Entonces, bueno, es parte de esa misma circunstancia que vivían los hombres decimonónicos de la segunda mitad del XIX. La constitución de una literatura nacional no era una idea original de Altamirano, pues ya la habían postulado escritores como José María Lafragua, Luis de la Rosa, Francisco Zarco, entre otros, pero lo que lo diferenciaba de los demás era su propuesta de crear un programa coherente. A través de las páginas del periódico El Renacimiento, se buscaba darle originalidad a la literatura a fin de que, a través del culto a las tradiciones y a los héroes, se contribuyera a la creación de una conciencia cívica. Altamirano estaba convencido de que las letras, las artes y las ciencias debían nutrirse de la realidad mexicana, esto es, convertirse en la expresión real de México y en un elemento de integración nacional. Así, la literatura debía apartarse de la imitación que quitaba originalidad y buscar la inspiración en la historia, la naturaleza y las costumbres del pueblo. No obstante, el escritor no pensaba que el nacionalismo implicaba encerrar a la literatura nacional en el estrecho mundo de sus peculiaridades, sino convencer de la validez universal de lo que les era propio. Lo anterior explicaba el por qué era tan importante la inclusión de elementos costumbristas en las novelas históricas, así como la descripción de los paisajes. Y eso ustedes lo pueden constatar, no solamente en estas dos novelas de las que les voy a hablar, sino en general en una buena cantidad de las novelas que se produjeron, sobre todo después de 1870. El cerro de las campanas de Juan Amateos o el ensalzamiento de los militares. Juan Amateos, que ahorita les muestro quién era Juan Amateos, nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1831 y murió en la misma en 1913. Fue hijo de Remigio Mateos, un soldado insurgente y de María Lozada. Estaba emparentado con Francisco Zarco y con Ignacio Ramírez, que era su cuñado. Comenzó sus estudios en el Colegio de San Gregorio, pero tras la ocupación norteamericana de 1847, su familia decidió trasladarse a Toluca, en donde continuó sus estudios en el Instituto Literario del Estado de México. En 1853, regresó a la Ciudad de México, en donde se inscribió en el Colegio de Letrán, para cursar estudios de jurisprudencia, mismos que interrumpió tras la Revolución de Ayutla. El golpe de Estado de Ignacio Comón Ford, provocó su participación en diversas acciones militares, bajo la bandera liberal, pero tuvo la desventura de perder a su hermano Manuel, que fue fusilado en Tacubaya, el 11 de abril de 1859, por órdenes de Leonardo Márquez. Experiencia de la que dejará constancia en sus novelas históricas, y de las que siempre hablará de Leonardo Márquez como el chacal. Autor de obras como El Sol de Mayo, Sacerdote y Caudillo, Los Insurgentes, Sor Angélica, Los Dramas de México, El Cerro de las Campanas y La Majestad Caída, así como de dramas y comedias, entre los que sobresalen, Odio Hereditario, La Político Manía, La Hija del Cantero, La Catarata del Niágara, Martín el Demente, Borrascas de un Sobre Todo, Los Grandes Taures, La Monja Afarés, entre otras más. Durante un tiempo hizo mancuerna con Vicente Riva Palacio, misma que rindió notables frutos, entre los que sobresalió su colección de narraciones, denominada El Libro Rojo, así como numerosas obras de teatro y artículos de diversa índole. Pedro Santacilia afirmaba que la producción literaria de Mateos, al igual que la de Vicente Riva Palacio, se podían considerar joyas valiosas de la literatura nacional, aseveración con la que no estaba de acuerdo Carlos González Peña, quien catalogó a Juan Antonio Mateos como una figura de menor importancia. Si bien era cierto que había sido un escritor pródigo, no se podía ocultar que carecía de estilo, aunque el crítico concedía que sus novelas podían tener cierto valor histórico por la documentación que incorporó. Como se mencionó antes, El Cerro de las Campanas, Memorias de un Guerrillero, que es el nombre completo del libro, se publicó en 1868. Clementina Díaz y de Oveando menciona que fue la primera novela histórica que publicó, misma que alcanzó un gran éxito, pues la primera edición de mil ejemplares se agotó en una semana, por lo que se realizó una segunda edición, aunque no tenemos noticias respecto al tiraje y su grado de aceptación, aunque suponemos que debió ser igual que la anterior. La aparición de esta novela fue celebrada por periódicos como el siglo XIX, el monitor republicano y la orquesta, aunque Mateos no especificaba las razones que lo llevaron a escribir su novela, es decir, si fue por encargo o por iniciativa propia, lo que resulta evidente es que tenía la intención de dejar memoria de un acontecimiento crucial de la historia inmediata de México. En menos de siete meses, no solo logró escribir una novela de más de 300 páginas, sino que también consiguió que fuera editada. Como toda novela histórica, tiene dos tramas, una propiamente literaria y una histórica, que se entrelazan en algunos momentos, pero que en lo general se desarrollan de manera separada. La finalidad última de la novela, era demostrar la legitimidad de la lucha en contra de la invasión francesa y del imperio de Maximiliano, pero también buscaba construir un sentimiento patriótico entre sus lectores. Para facilitar la lectura de su novela, el autor recurrió a una estrategia humorística para asuntos como la descripción de los conservadores, pero a la vez recurrió a una historia de amor, asunto que se convirtió en una pieza fundamental de la narrativa para atrapar a los lectores. La novela se divide en dos partes, la primera trata de la salida de Juárez hasta su llegada a Paso del Norte y la segunda, del establecimiento del imperio de Maximiliano hasta su derrota. Es importante mencionar que unos meses después, Mateos publicó su segunda novela, El Sol de Mayo, que se ocupaba de los acontecimientos que provocaron la intervención francesa y que concluía con el sitio de Puebla de 1863. Con esta acción, el escritor buscaba construir una interpretación novelada del pasado inmediato y con ello buscaba darle legitimidad al grupo liberal. La segunda novela tenía una mejor construcción narrativa y las escenas, sobre todo de las acciones militares, resultaban en algunos casos de gran dramatismo. Por ejemplo, cuando hace una descripción bastante pormenorizada del sitio de Puebla de 1863 y sobre todo de una batalla, la batalla con la que los franceses tomaron el Fuerte de San Javier, es un texto maravilloso de leer. En realidad, para esos momentos, Mateos había mejorado muchísimo su capacidad de escritura en torno a la novela. La trama literaria del Cerro de las Campanas. La historia comienza el 31 de mayo de 1863, cuando se tomó la decisión, la determinación de abandonar la Ciudad de México. Mateos lo que busca en este momento es resaltar el sufrimiento de una ciudad que tenía que ver la partida de su gobierno legítimo. Y de hecho, él decía, y lo cito, multitud de jinetes atravesaban escape por las calles, el comercio estaba cerrado y en cada casa pasaba un drama de familia. Y uno de esos dramas de familia envolvió a un personaje llamado Eduardo Fernández, que va a ser un coronel republicano, la figura central de la narrativa, que es descrito que se está despidiendo de su anciana madre, porque va a luchar en contra de los franceses que ocupaban la Ciudad de México. Entonces, Eduardo Fernández, el coronel republicano, se convierte en uno de los protagonistas y la pareja sentimental de Eduardo Fernández, resulta que es una señorita que Mateos llama a Clara Fajardo. Clara Fajardo resulta que es la hija de una pareja de conservadores que estaban involucrados en este proceso de la intervención. Entonces, como ustedes podrán ver, lo que está haciendo Mateos en este caso es ver dos facciones políticas encontradas, pero unidas por el amor, que era una estrategia muy recurrente del siglo XIX y de las novelas, digamos, muy románticas. Es un estilo muy romántico. De hecho, en algunos momentos llega a ser demasiado melosa la manera en la que describe a los personajes y ciertas situaciones, pero era parte de la misma dinámica de la novela del siglo XIX. Entonces, bueno, esta es, como les decía, es una historia netamente romántica, es una historia en donde estos dos personajes van a aparecer a lo largo de la novela y se va a mostrar el gran sufrimiento que los dos van a tener, tanto uno peleando en el campo liberal, bueno, en el campo de batalla, perdón, y Clara en la Ciudad de México, sufriendo porque no sabe qué ha pasado con el amor de su vida. Lo interesante de esto es que aprovecha Mateos la figura de Clara para mostrar cuál es lo que él considera que es el tipo de belleza femenino y se los describo. De hecho, ella dice, él lo dice, este es el tipo de belleza que prepondera. Entonces, les describo cómo lo pensaba Mateos. Digamos que ese es la gran, ese es el modelo de belleza que establece en su momento Mateos. Y en contraste, para Mateos también, Eduardo Fernández, aunque no lo describe físicamente, sí menciona que Eduardo Fernández es el tipo, el prototipo del mexicano. Y es el prototipo del mexicano porque al fin y al cabo es el que está luchando por la patria, es el que está en el campo de batalla. Y cuando menciona esto, que es Memorias de un guerrillero, porque al fin y al cabo, como ustedes bien saben, después de la salida del ejército, bueno, después de la ocupación de la francesa de la Ciudad de México, prácticamente la forma en la que se combatieron los republicanos fue por medio de guerrillas. Entonces, era necesario para Mateos vindicar al guerrillero como el prototipo del buen mexicano. En contraste, vamos a encontrar esta caricatura de los conservadores, que apoyaron el imperio y es a través del retrato de los dos padres de Clara, Modesto y Canuta Fajardo. Entonces, por ejemplo, los dice, bueno, es que estos dos eran unos seres horrendos. Canuta era una mujer muy flaca, con una nariz sumamente grande y que, bueno, que era bastante buena para hacer política. En tanto que Modesto, también no hace una gran descripción de él, pero lo muestra como un personaje estrafalario que viste como los imperialistas posteriores a la independencia, es decir, a los que apoyaron a Iturbide y ellos eran seres carentes de cualquier convicción y estaban dispuestos a venderse al mejor postor. No tenían modales, solo deseaban imitar a lo francés. De hecho, hay una escena bastante graciosa en donde ya cuando llegan los franceses que Modesto Fajardo y su mujer están hablando y de hecho le dice ella, bueno, es de que necesitamos un francés para que nosotros veamos que tenemos categoría en esta sociedad. Y Modesto le dice, sí, claro, de hecho, yo ya he cambiado, yo estoy pensando cambiar mi apellido de Fajardo a Fajardoá. Entonces, para que vean más o menos cómo jugaba Mateos con esta imagen, pero la caricaturización de los conservadores buscaba vindicar esta situación, o sea, al fin y al cabo los liberales habían ganado, había que eliminar a los otros y decir que bueno, que al fin y al cabo eran unos ridículos y que no tenían mayor presencia en la sociedad. De hecho, cuando les digo que Fajardo, cambia su apellido por Fajardoá, dice, bueno, en alguna de las escenas, dice, bueno, es de que todo lo que se hace en Francia o por un francés es lógico. Evidentemente, es la forma en la que Mateo quiere jugar con sus lectores para exasperarlos y para decir, miren, cómo pensaban los conservadores. Entonces, bueno, ya para terminar de describirlos, dice que eran unas momias de museo, que buscaban preservar las costumbres del antiguo régimen, que al fin y al cabo, esa es la imagen que muchas veces se ha construido en torno a los conservadores, que se pensaba que eran retrógrados, que pensaban en la defensa solamente de sus privilegios, que no buscaban el desarrollo de la sociedad. Y bueno, en realidad sabemos, por lo menos por los estudios que se han hecho en los últimos años, que no era así, que en realidad también los conservadores tenían una, digamos, su matiz de liberalismo bastante importante, pero para este momento era importante mostrarlos como lo peor, la escoria de la sociedad. Entonces, también hay una escena muy interesante, muy chistosa de Fajardo y de su mujer, cuando se enteran que alguien está vendiendo títulos nobiliarios, y bueno, va a llegar un emperador, pues entonces, busca denonadamente comprar un título nobiliario, aunque aclaran que sea un título nobiliario que no salga muy caro, porque tampoco era para que gastaran tanto. Entonces, por lo regular ellos también incurrían en actos graciosos, para cangraciarse con los franceses, por ejemplo, Fajardo crea una fuerza armada, y en algún momento, también para burlarse de ellos, Mateos dice, bueno, es de que era una fuerza armada, que por el momento estaba desarmada, porque no tenía ningún tipo de, de algo, bueno, de armas para defender entonces. Es muy interesante cómo construye Mateos a Fajardo, porque Fajardo, si bien es cierto que le da todos estos atributos negativos, también lo va a poner en los ámbitos de decisión. Entonces, en algún momento lo nombra notable, y como notable lo van a mandar a que forme parte de la Junta de Notables, va a estar entre los grupos que van a votar por sí, para proponer quién va a ser el emperador mexicano, y su mujer a su vez trata de hacer todos los medios para llegar a la corte de Carlota, pero solamente logra que su hija Clara sea la que forme, sea parte de las damas de honor de Carlota. Entonces, sus opiniones siempre van a ser contrarias a los ideales liberales. Entonces, por ejemplo, ellos decían que era necesario acabar con el igualitarismo o con los congresos. Les cito dos, tres, tres de estas frases para que vean cómo era, cómo consideraba Mateos que pensaban los conservadores. Entonces, una de estas dice, Es de alta política estirpar a todos los liberales. Esas ideas corruptoras inculcadas en el cerebro del pueblo, extravían su opinión y nos llevan a ese abismo de la Revolución Francesa. Otra, ya no somos todos iguales. Eso ha desaparecido con Juárez y su comparsa. La República nos había entreclasemediado. Esta resurrección de la monarquía nos hace delirar. Ya se levanta al fin esa barrera que no debió allanarse nunca entre nosotros y el populacho. Otra, estos demagogos nos arturden con su República Romana. Ya estamos cansados de palabrotas sin sentido. Igualdad, fraternidad, libertad, frases infladas que nada quieren decir. Bonita igualdad. Si todos fuésemos sombrereros. La libertad es el cáncer del mundo, sobre todo un pueblo como el nuestro. Quiere que lo gobiernen y no gobernar. Él no se reunirá nunca en las plazas a deliberar sobre los asuntos públicos. Como ustedes podrán ver, la intención plena de Mateos es demostrar que prácticamente eran los conservadores unos retrógrados en cuestiones de ideas políticas y que ese pensamiento ya no podía estar presente en los ámbitos de decisión política. Recuerden que la novela no solamente tiene esta función de transmitir mensajes y demás, también se convierte en un campo de batalla política. Y el hecho de que aparecieran este tipo de frases a lo largo del discurso de Mateos, implicaba esa circunstancia. Decir, quienes ya no podían estar en los ámbitos de decisión política y pública. Mateos aclaraba que los que apoyaron al imperio eran una minoría, que ese prácticamente siempre ha sido un discurso que durante mucho tiempo asumió la historiografía liberal. Y dice que la mayoría en realidad estaba con la república. Y estaban con la república porque a los imperios se les identificaba con la tiranía y los retrógrados. No había forma en la que un imperio se pudiera identificar con un modelo liberal que pudiera dar estas posibilidades de libertad, de igualdad y de fraternidad. Definitivamente también los estudios actuales han demostrado que tampoco Maximiliano estaba pensando en términos retrógrados. Tenía un pensamiento liberal bastante avanzado. De hecho, eso fue una de las razones por las que peleó con muchos de los grupos de conservadores mexicanos. Y hay un segundo, hay otro grupo que también se van a convertir en los malvados de la novela. Y esos son los franceses, evidentemente. Entonces, Mateos siempre va a decir, los franceses siempre van a imponer su ley por el miedo que la población les tenía. Y es de que ellos azotaban y fusilaban sin piedad a sus prisioneros. De hecho, justamente con este juego que empieza a armar Mateos dentro de su novela, Pajardo le sucede un desaguisado con un francés, va y se queja con el comandante de Potier. Y este, sin fijarse quién era, lo juzga rápidamente y le dice que le den 200 azotes. Entonces, Pajardo estaba que se lo llevaba el demonio porque decía, ¿por qué razón alguien de su categoría le iban a hacer eso? Y es, pero es la forma en la que Mateos estaba buscando que todos sus lectores se dieran cuenta que en realidad los malos eran los franceses, que ellos nunca habían tenido algún tipo de interacción con la sociedad y que más bien los habían gobernado con mano de fierro. Entonces, bueno, en general los franceses abusaban de la población, sin importar si eran sus aliados o no, buscaban que les dieran todas las libertades y buscaban básicamente su mayor desarrollo en términos de lograr asentarse en México. Del otro lado, evidentemente iban a estar los buenos y de los buenos son todos los republicanos. Uno, el coronel que ya les había mencionado, Eduardo Fernández. El otro es el capitán Pablo Martínez. Los dos eran prototipos del guerrillero que defendían a la república y ellos decían que esa era la forma más adecuada de gobierno para México. Entonces, por ejemplo, para que vean de qué manera vindicaba el papel de los hombres que defendieron a la república, decía Martínez, no es el hombre de la venganza, no el del asesinato, es el soldado de los combates, justamente jugando con la idea de que los franceses cometían lo otro, eran vengativos, asesinaban sin mayor razón. Y, por ejemplo, en alguna de tantas ocasiones en las que ellos dicen cómo eran las circunstancias en la guerra, uno de estos dos guerrilleros dice, hemos dormido en este sitio infernal, es necesario rostrarlo todo por defender a la patria. Y ellos se oponían siempre a los franceses y a todo aquello que sonara francés. De hecho, en algún momento Fernández decía, abomino a esas personas que tienen culto por todo lo extranjero. Yo he nacido en México y cualquiera de los paisanos me parece superior a todos los franceses. Ellos siguieron peleando a pesar de las derrotas que sufrían en el campo de batalla, pues creían en un ideal. Y lo cito, el ejército de la república estaba envuelto en la derrota completa, numerosas defecciones y muertes en el campo de batalla o en el patíbulo, pero eso no los arrendaba para que siguieran peleando por los ideales en los que ellos creían. Cuántos sacrificios olvidados, cuántos hechos heroicos, cuántos hombres hundidos en el polvo de la tumba en aras de la república. Como podrán ver, este tipo de frases también buscaba hacer que todos aquellos lectores sintieran el patriotismo y dijeran, bueno, si es cierto, miren, ellos fueron los que pelearon por nosotros. Las anteriores, como les decía, las anteriores frases buscaban mostrar el amor a la patria por parte de sus defensores y saber que ellos eran los que tendrían que ser reivindicados en el momento de buscar quiénes eran los verdaderos héroes de la patria. La historia literaria termina, por lo menos hasta la parte en donde sale, como les mencionaba, que son dos, estaría dividida en dos grandes partes, esta novela, por lo menos hasta el momento en el que, digamos, llega a Juárez, a Paso del Norte, resulta que Clara ya está integrada al Gavina, ya es dama de honor de Clara, perdón, de Carlota. Y eso genera, pues digamos, un distanciamiento bastante notable entre Eduardo Fernández y ella, por esta circunstancia de que el coronel republicano se siente traicionado por el amor de su vida. La segunda, bueno, la segunda trama de la novela es la parte histórica. La novela dedica poca atención a la narración de los eventos históricos, situación que se podría explicar por el hecho de que los acontecimientos eran bien conocidos por los que iban a leer la novela, motivo por el que no era necesario referir circunstancias conocidas. Es probable que esta circunstancia haya ocasionado que el autor prefiriera solo incluir ciertos hechos claves a lo largo del texto, mismos que servían de marcas temporales que permitían entender el contexto literario. Entonces, por ejemplo, el momento clave para la trama histórica es la salida de la Ciudad de México. ¿Qué dice Mateos? ¿Por qué tiene que salir de la Ciudad de México y no sale el ejército republicano ni Juárez de esta ciudad por el hecho de que le tuvieran miedo a los franceses, sino por la imposibilidad de defenderla? Entonces, y sobre todo porque era muy importante mantener el gobierno republicano a salvo. Entonces, Mateos refiere esta idea. El gobierno iba en retirada. Mientras él existiera, se conservaba el pensamiento y la unidad. Era necesario salvarlo a todo trance. Entonces, de hecho, la salida del ejército la describe como una salida ordenada, una salida que no busca salvarse, saber quién se salva, sino más bien es una salida ordenada mostrando que los mexicanos estaban convencidos de lo que estaban haciendo y que la defensa de la ciudad era imposible, por lo menos en ese momento. Y sobre todo porque Juárez, según Mateos, estaba siguiendo la misma estrategia que siguió en la guerra de reforma, es decir, abandonar la Ciudad de México e ir a refugiarse a un sitio seguro desde el cual pudiera seguir gobernando y estableciendo los mecanismos de defensa de la nación. Entonces, lo que es muy importante, digamos, ya retomando a estos republicanos, es que también se enfatizaba el papel de los militares. Y por lo menos en esta primera etapa hasta la llegada de Juárez al Paso del Norte, los principales protagonistas de la guerra de intervención francesa van a ser los militares. Mateos está convencido que los militares son aquellos a los que se les tiene que rendir los honores, porque básicamente fueron ellos los que lograron establecer y salvar a la República, por lo menos en este momento. Juárez relativamente es mencionado en dos o tres ocasiones, cuando llega a San Luis Potosí, cuando llega a Monterrey, cuando llega, cuando sale corriendo de Monterrey y se instala en Saltillo y después regresa a Monterrey, después cuando llega a Chihuahua y alguna breve referencia a su estancia en Paso del Norte, pero no hay mayores referencias a lo que estaba haciendo, cosa contraria va a suceder con Salado Álvarez. Y entonces, bueno, prácticamente también no va a referir tantas acciones de armas. La mayor parte de su atención es buscar establecer esta presencia de los guerrilleros como los que sostienen a la guerra y establecer que ellos son precisamente los personajes a los que se les debe rendir estos honores. Entonces, pero hay una circunstancia que es muy interesante, prácticamente ya antes de que llegue Juárez a Paso del Norte. Dice, a Juárez se le compara con Moisés, situación que tampoco crean que es tan descabellada, de hecho, cuando se va a crear el gran culto a Juárez, después de 1887, siempre va a haber una referencia a Juárez como Moisés. Y por lo menos esta primera referencia que hace Mateos a Juárez, y comparándolo con Moisés, es porque dice que al igual que este personaje bíblico, también atravesó el desierto, recuerden que el tránsito entre Monterrey hacia Chihuahua tuvo que hacerlo en condiciones bastante penosas, pero sobre todo porque este hombre llevaba, y cito, las esperanzas y la libertad de un pueblo, aquel grupo de hombres llevaba el sentimiento del patriotismo, llevaba la fe de la revolución, llevaba a la república. Juárez, rodeado de los hijos de la república que le habían seguido a las apartadas regiones del norte, como los guardianes del arca de oro en que estaban depositadas las tablas de la independencia. Entonces, donde Juárez despachaba, siempre se iba a encontrar el Palacio Nacional. Y sobre todo, lo que destacaba Mateos, el único rasgo que Mateos destacó de Juárez es que la desgracia no había podido alterar su semblante, porque siempre estuvo dispuesto a afrontar las vicisitudes de la política y de la guerra. Esto es interesante en función de que este imaginario de Juárez como Moisés, como les mencionaba, cuando se da este proceso de mitificación de su figura, se va a dar esta vinculación entre los dos, pero también se va a empezar a hablar que era la constitución lo que llevaba. En este caso hablaban de las tablas de la independencia, pero después se cambió el discurso y se decía que era la constitución. El hecho de seguir, de jugar con esta idea era también dar fundamento a que, al fin y al cabo, Juárez estaba defendiendo a la independencia, no era gratuito que hablaran de las tablas de la independencia y que después del triunfo sobre el imperio se hablara de la segunda guerra de la independencia porque a los contemporáneos lo estaban viendo así, como un proceso en el que tenían que liberarse de los franceses y todo este imaginario, como verán, prácticamente se produce unos meses después de que se da la caída del imperio. Y hay otro dato que es, bueno, hay otra forma de, otro aspecto que también ve Juárez y que además es interesante porque también lo va a tener Salado Álvarez. Mateos decía que Juárez es el hombre más terco que he visto, se ha empeñado en que hay república y presidente y nadie le hará barriar las ideas. Esta idea de la terquedad de Juárez, les digo que después también va a ser reproducido por lo menos por Salado Álvarez. Y también se hablaba de Juárez como un hombre con suerte, un hombre que había sufrido atentados, tanto en Guadalajara como en Monterrey y en otros lugares y había salvado la vida. De hecho, decía que era un gato de siete vidas. Así lo refería en su momento Mateos. Entonces, bueno, Mateos, para concluir, presentaba el triunfo de la república como un hecho ineludible, pues, según él, lo que estaba en juego era la esencia de la nación y la esencia de la nación era el liberalismo. En virtud de ello, no había forma de que el imperio pudiera triunfar porque el designo divino había marcado que el liberalismo triunfara pese a las circunstancias que jugaban en su momento. La intervención y el imperio de Victoriano Salado Álvarez o la vindicación de Juárez. Victoriano Salado Álvarez, perdón, es de que se me olvidó, miren, esta es una de las ediciones primeras que hicieron de la obra de Juana Mateos, como podrán ver, era una edición, no recuerdo el tamaño de, bueno, cómo se denomina, no, el tamaño, si era cuartillo, es de que no estoy seguro si era cuartillo, bueno, es pequeña la edición, incluía imágenes, incluía, digamos, tenemos cosas para que el lector pudiera más fácilmente identificar a los personajes de los que se hablaba, esta es una edición ya de 1902, les digo, hubo varias ediciones del Cerro de las Campanas, no logré encontrar una edición que fuera de la época para traerles una reproducción de, pero, digamos, esto es de lo más antiguo que tenemos. Y aquí tenemos a Victoriano Salado Álvarez, él nació el 30 de septiembre de 1867 en Tecoaltiche, Guadalajara, en 1800, Guadalajara, perdón, Jalisco, en 1881 ingresó al Liceo de Varones, al concluir sus estudios se inscribió en la Escuela de Medicina, pero unos meses después tomó la decisión de incorporarse a la Escuela de Leyes, Salado escribió en periódicos como La República Literaria, El Correo de Jalisco, Flor de Lis, Juan Panadero, El Diario de Jalisco y El Imparcial de la Ciudad de México. En 1899, Rafael Reyes Espíndola, director de El Imparcial, lo instó a cambiar su residencia a la capital del país, pero no aceptó en ese momento. Ese año, publicó su primer libro llamado De mi cosecha, texto que causó controversia por las opiniones que el autor vertió respecto al modernismo, que era justo este debate que les mencionaba sobre el segundo romanticismo. Lo que dice en este texto Salado Álvarez es que los modernistas estaban copiando los modelos franceses y que era necesario reivindicar la literatura nacional y construir una literatura de carácter nacional. ya no era finales del siglo XIX, prácticamente estaba comenzando el XX y para muchos autores de esta corriente les preocupaba que todavía no existiera una corriente propiamente nacional o por lo menos lo que ellos pensaban que debía ser propiamente nacional. Entonces, este debate es bien interesante porque debate esta postura del modernismo y trata de ver de qué manera se debe construir una literatura nacional. Sería hasta 1900 cuando se trasladó a la Ciudad de México, misma que no le causó mayor impresión, pues decía que era, cito, la ciudad de los palacios por construir. Su estancia en el imparcial fue corta, pues sería despedido sin razón aparente. Como su situación económica era precaria, Salado se acercó a Carlos Díaz Dufo, uno de los fundadores del imparcial, para proponerle la publicación de un texto en el que se relataran, y cito, cosas pasadas en tiempos que no habían de volver, cierro cita, lo cual se haría de acuerdo al modelo propuesto por Benito Pérez Galdós para la historia española. Díaz Dufo asumió la tarea de ayudarlo a conseguir un editor que lo apoyara en su empresa. El proyecto fue expuesto a Raúl Millé, gerente de la librería de Charles Buret, quien no mostró entusiasmo por la obra, debido a que decía que era una empresa muy arriesgada. El editor propuso que se iniciara con un ensayo y si existía una respuesta favorable del público, se continuaría con la edición de la obra. Ante esta situación, Díaz Dufo convenció a Salado para que se entrevistara con el editor español Santiago Vallesca, quien sí mostró interés en el proyecto, pues buscaba establecer puentes entre la literatura española y la mexicana, pero sobre todo, tenía la intención de dar un nuevo causa al relato de historias colectivas, pues según Vallesca, México, a través de los siglos, obra que había salido de las prensas de su editora, resultaba árida para el gran público. Salado y Vallesca firmaron un contrato por cinco años para llevar a cabo la empresa, contrato en el que se estipulaba la cantidad de un peso por página escrita. El editor costeó los viajes de Salado y le adelantó dinero en circunstancias apremiantes. La edición original de las novelas históricas de Salado consta de dos series. La primera, intitulada de Santana la Reforma, se dividía en tres volúmenes que relataban los sucesos ocurridos entre 1851 y 1861. La segunda, de la intervención al imperio, se conformaba de cuatro volúmenes que narraban los eventos transcurridos entre 1862 y 1867. De hecho, esta es la edición que hizo Fondo de Cultura Económica. De estas obras es una edición similar y es bastante interesante. Si en algún momento pueden consultarla, porque al igual que la obra de Mateos, tiene grabados, presenta los personajes, presenta algunas escenas alusivas a lo que está contando el autor y de hecho, el que sería el primero de izquierda a derecha es del que vamos a hablar. Esta imagen que encontré está un poco desorganizada, pero digamos que esta es una edición que hizo Fondo de Cultura y que es bastante accesible, porque la letra es bastante elegible. La segunda serie era la que llevaba… la segunda serie era la única que llevaba como título general Episodios Nacionales Mexicanos, un nombre que se extenderá a las dos series en la reedición que se hizo en 1945. El periodo histórico que Salado Álvarez noveló, comprende un lapso de tiempo trascendental para la vida del país, pues iniciaba con la caída de Santana y culminaba con la derrota de los conservadores. La intención de Salado al escribir los Episodios Nacionales era hacer un ejercicio de retrospección del pasado, mismo que funcionaba como un espejo del presente, es decir, los lectores debían sacar lecciones de lo que leían para darse cuenta del progreso al que había llegado el país, en ello residía la intención didáctica de las novelas históricas de Salado. Los lectores tendrían que apreciar que la anarquía había sido destruida y que el futuro se presentaba promisorio y en este caso, el presidente Porfirio Díaz era el autor de una nación estable. Los episodios nacionales mexicanos constituían en cierta forma una exaltación del gobierno de Díaz. Salado utilizó los postulados positivistas para dar cuenta de que se había llegado a una etapa distinta en el desarrollo de la nación, razón por la que era necesario incentivar el progreso y mantener alejada la sombra de la anarquía. Las constantes menciones al progreso denotaban que Salado escribió sus novelas bajo el influjo de las corrientes positivistas que estaban en boga en el país, al igual que los demás contemporáneos, el escritor se dedicó a exaltar los avances que el país había logrado durante el régimen porfiriano, lo que coincidía con los presupuestos de la historia positivista que identificaban al porfiriato con la era positiva de México. Las narraciones históricas de Salado cierran el ciclo de novelas de tipo monumental, novelas que, como las de Enrique Olavarría y Ferrari, Ireneo Paz y Heriberto Frías, integraban los principales sucesos del país en una visión de conjunto. La aparición de historias literarias nacionales de largo aliento se explicaba por una doble situación, se buscaba legitimar las creencias ideológicas del grupo dominante y las narraciones se convertían en un tipo de monumento discursivo que reforzaba la idea de la unidad nacional. Salado estaba convencido de que uno de los objetivos de la literatura era inculcar principios que le sirvieran al lector. En la mayor parte de sus cuentos buscaba presentar los males que aquejaban a la sociedad y la forma en la que la virtud podría triunfar sobre la maldad. Sus novelas se caracterizaban por la presencia de elementos del realismo, del romanticismo y del costumbrismo. Y el tapatío buscaba que éstas sirvieran como un espejo de la sociedad, pues ésta debía tener una finalidad moral y nacionalista. Para que la novela funcionara como un medio de enseñanza, se debía mostrar que la narración no era producto de la inventiva del autor, sino una forma de mostrar la verdad. El realismo constituía la opción literaria para cumplir con el anterior objetivo. Los realistas concebían que la novela era un reporte objetivo de la conducta humana. Ellos buscaban sustituir la concepción sentimental del mundo propia del romanticismo por una visión racional y objetiva. El realismo pugnaba por mostrar los errores del pasado, es decir, se buscaba convertirse en un medio pedagógico, razón por la que se ponía especial énfasis en mostrar que los relatos estaban fundamentados en documentos. Un rasgo de la novela realista era la introducción de acontecimientos históricos en los diálogos de los personajes, estrategia narrativa que buscaba que los lectores tuvieran la certeza de que lo que leían era verdadero y no un simple ejercicio ficcional que utilizaba los asuntos históricos como telón de fondo, tal como ocurrió en la novela o tal como, evidentemente, tal como ocurrió en la novela de Mateos. Al igual que la obra de Mateos, Salado dividió su novela en dos partes, desde la salida de Juárez de la Ciudad de México hasta su llegada a Paso del Norte y el Imperio de Machimiliano. Es de interés destacar que en esta novela Salado utilizó una estrategia narrativa diferenciada para cada una de las partes. La primera tenía la forma de novela, mientras que la segunda presentaba la historia a manera de diálogo, es decir, se simulaba un tipo de obra de teatro, la trama literaria. La historia inicia con la salida del gobierno de Juárez de la Ciudad de México. Al igual que en el caso de Mateos, explicaba las razones por las que se abandonaba la capital en manos de los franceses y lo cito, porque ni están concluidas las fortificaciones, no hay parque suficiente, ni tenemos la artillería que fuera menester, en fin, porque todo anda mal por falta de tecolines, pero no salimos fugitivos, salimos como sale el poder superior de una nación que encuentra dificultades en la ciudad de su residencia y se resuelve a trasladarse a otro lugar donde sabe que será bien recibido. Agregaba que la salida de México del gobierno juarista había quedado amparada por la ley y a la luz de todo el mundo. También tiene una historia de amor como sucede en muchas de estas novelas históricas, nada más que esta novela, esta historia de amor es bastante peculiar. Esta se genera entre un personaje que llama José Brambila y una chica llamada Cristina Martínez. Los dos no tenían una buena reputación, José era un mujeriego nacido en Guadalajara que migró a la capital en busca de una mujer, un hombre que, y cito, no veía mujer casada, soltera o viuda a quien no persiguiera con sus insinuaciones amorosas. Tuvo las aventuras más extravagantes con mujeres imposibles por su fealdad, con mujeres inatacables por su virtud, con mujeres que parecían estar fuera del comercio amoroso por sus años, por su estado, por su acritud, casadas, viudas, niñas, viejas, pobres, ricas, descreídas, beatas y hasta monjas eran los manjares que constantemente engullía. Mientras que Cristina era hija de una mala mujer que a pesar de ello salió, cito, recatada, dulce, elegante, de lindas facciones, bien criada y en una palabra fina, con finura no prestada ni aprendida, procedía seguro de buen padre, pues la madre era la tarasca más abominable que habían visto ojos humanos. Sin embargo, a pesar de todas estas virtudes que tenía Cristina, la madre, como ya la pintó, era un ser malvado, la vende y la vendió a un militar llamado Santiago Blanco, quien la convierte en su, la cito a Salado, su queridita. Entonces, tanto José como Cristina se van a conocer en la calle cuando Cristina va a misa y empieza a enamorarla y se la roba. Entonces, después de que se la roba y tienen un hijo, Santiago Blanco promete encerrar a José en cuanto llegaran los franceses. Por esta razón, José busca rápidamente a Guillermo Prieto, se entrevista con Guillermo Prieto, que en ese momento era el director de la administración de correos y Prieto accede a integrarlo en su nómina en este grupo que va a salir de la Ciudad de México y dice, bueno, y de hecho dice una razón por la que lo integran en esta nómina, porque Prieto según la narración había conocido al padre de José en Guadalajara y el padre de José era un editor de un periódico que criticaba duramente a Santana. Entonces, como Santana también se había vengado, se vengó del padre de José y bueno, sabemos lo que también le pasó a Prieto en su momento con Santana, entonces evidentemente Prieto se había sentido había sentido la necesidad de ayudar a este personaje. Entonces, José decía que como que muchísimas personas estaban convencidos de irse de la capital y estaban convencidos de irse de la capital por una razón que uno de los personajes secundarios de la novela va a decir de manera muy clara y lo cito que gusto que gusto no quedarme en México para no ver las cochinadas de los malditos traidores ya verá usted que nos las vamos a pasar chichona trabajito lo sabrá quien lo duda pero en cambio cuando volvamos por acá poco se nos han de hacer los faroles para cargarles con cuerpos de sinvergüenzas de hecho narraba que una gran cantidad de personas salían de la ciudad acompañando a Juárez pues todos se dirigían cito al interior al interior donde están los leales los patriotas los honrados al interior lo cual era una crítica bastante interesante sobre todo bueno al fin y al cabo la podía hacer alguien que no era habitante de la ciudad de México salado venía de la de Guadalajara entonces él se atrevió a decir que bueno que al fin y al cabo en la ciudad de México los que se estaban quedando eran los traidores y eran muchos los traidores según salado entonces este José se va a convertir en un personaje clave de la historia a diferencia de la historia de Mateos en donde por un lado como les mencionaba se desarrolla la historia literaria bueno toda la trama literaria y los personajes tienen como telón de fondo la la historia y solo se menciona a Juárez en algún momento y se menciona a los militares en algún otro momento pero no hay una conexión estrecha entre ellos aquí no aquí ya los personajes van a tener los personajes literarios van a tener un estrecho vínculo con los personajes históricos entonces no es gratuito como ya se los mencioné que José fuera el secretario de Prieto pero también se va a convertir en el secretario de José María Iglesias de Sebastián Lerdo de Tejada de Manuel de Manuel María de Zamacona y al final se va a convertir también en un personaje muy cercano al presidente Juárez de hecho esta cercanía que le va a otorgar Salado a este personaje le va a permitir ubicarlo en momentos claves de la historia inmediata por ejemplo cuando se da la ruptura entre Juárez y Manuel Doblado resulta que José Brambilla estaba estaba escuchando la conversación porque le habían encargado que hiciera los manuscritos bueno que hiciera una minuta de una reunión que habían tenido antes entonces esta cercanía le permite hacer una referencia muy detallada de cómo se dio esa conversación entre Juárez y Doblado y por qué razón Juárez y Doblado rompen relaciones y Doblado se va a Guanajuato a dirigir una fracción del ejército republicano en el transcurso del viaje y para ponerle salsita la historia José reencuentra a María la mujer de la que se enamoró en Guadalajara y por la que llegó a la ciudad de México y los dos tienen encuentros furtivos a lo largo de la historia pese a que los dos están casados de hecho su relación con María le permitió tener contacto con ciertos personajes como Santiago Vidaurri y conocer lo que este personaje pensaba sobre la llegada del presidente y su gabinete y cito yo estoy resuelto a que esta palomilla que ha sacado de México don Benito no nos caiga aquí para arruinarnos yo no digo nada del presidente pero me trae una pecha de malosos que da horror mi trabajo me ha costado mantener esto en paz haberme costado tantísimo fundar el orden y la paz y ahora es ponernos a perderlos mientras yo viva no ha de suceder que caigan sobre nosotros los hambreados de México toda esa gentuza que con una mano atrás y otra adelante vienen a ver qué pepena la animadversión del norteño se enfocaba principalmente en lerdo a quien consideraba un simple tinterillo José decía que Vidaurri desconoció el gobierno de Juárez porque estaba mal aconsejado aunque reconoce que era cito un tinterillo un guisachero un coyote nadie como él para enredar una cuestión nadie más fecundo en expedientes para retardar una respuesta nadie más apropiado para contar una mentira resulta de gran dramatismo la descripción que realizó que realizó Salado del tránsito de la comitiva presidencial por el desierto que este es un punto al que le va a dedicar mucha atención en la novela sobre todo para enfatizar esos trabajos que tuvo que pasar la república errante y decía pues decía que el desierto era altivo temeroso inatacable fortificado todo tan pelado tan estéril tan triste tan solo que infunde pavor al más valiente el tránsito por el desierto fue penoso porque y reconocía que había sido consecuencia de una mala planificación el hecho de que no se hubiera llevado comida ni agua y tampoco los aditamentos necesarios para permitir el descanso de la población los problemas aumentaban conforme pasaban los días pues menciona que muchos murieron de diarrea y se produjo un levantamiento un conato de levantamiento por parte de los soldados el cual sería sofocado por Prieto que a lo largo de la historia también se va a convertir en un elemento clave no solamente el hecho de que haya sido que fuera parte del gabinete presidencial sino también porque Salado lo muestra como el hombre que mantenía las buenas relaciones al interior del grupo gobernante y con todos aquellos otros hombres que se estaban trasladando con el grupo gobernante de hecho hay varios momentos dentro de la novela en donde a Prieto se le pide que él sea el que se dirija a las masas que sí bueno no a las masas a los grupos que seguían a la república errante entonces Prieto se va a convertir en un elemento clave dentro de esta narrativa y de hecho Salado va a narrar muchos eventos en donde Prieto se convierte en el protagonista central tanto para bien como para mal ahorita vamos a ver una parte en donde él le va a criticar Salado le va a criticar duramente a Prieto entonces bueno a lo largo del tránsito hacia Paso del Norte José se dio cuenta de que las defecciones aumentaban como consecuencia de la falta de fondos de las promesas de los franceses y de la desazón que privaba entre los partidarios de la república es por lo anterior que uno de los personajes que acompañaban a la república errante le va a mencionar que las cosas van aquí de mal en peor Juárez no hace nada no se mueve no arregla cosa no tiene cuenta con la situación pues qué oportunidad podía haber mejor que la presente para tratar con los franceses dentro de pocos meses estaremos en el riñón de algún desierto en los Estados Unidos en la cárcel de cualquier parte y los invasores no tendrán más tarea que la de imponer condiciones esto no puede ser los republicanos decentes los que tenemos algo que defender y los que no nos encontramos con una mano atrás y otra adelante como los compañeros de Don Benito no podemos pasar por semejante vergüenza hemos de salvar al país queriendo lo Juárez o no el encastillado el encastillado en su legalidad nos tiene dados al demonio y hago morsados no hemos de consentir tal cosa la situación entonces se presentaba complicada y a decir de José a decir de José perdón pero se tenía confianza en que se lograría la victoria debido a que se había llegado a Chihuahua en donde los habitantes habían se habían mostrado habían mostrado su predilección por la república y en este caso ellos se habían convertido y cito en la alegría de la casa el encanto de nuestra vida los que nos han hecho olvidar demasiadas y traiciones y los que nos han evitado el desesperar de la lealtad mexicana José y Prieto van a romper relaciones como consecuencia de lo que Prieto llamaba el golpe de estado de Juárez como llega Prieto a decirle a Juárez digo a José perdón que Juárez había cometido un golpe de estado al no cederle la estafeta a González Ortega y José le responde que no había ninguna razón por la cual escandalizarse a lo que Prieto lo acusa de ser autor y cómplice de todas las inequidades y José le contesta y lo cito ampliamente no me espanto ni me aturullo ni creo que la cosa sea para quedarse de a seis en libra qué constitución va a haber con los franceses en las narices la constitución es para cuando todo está como una balsa de aceite con las quincenas arregladas los disputados echando leyes por boca y narices pero consideraba que no era momento de cito hacer elecciones y meterse en los líos que se necesitan para elegir presidente unos peleando y entrándole a los mates otros dándole al basto e instalando mesas y embelecos y otros los franceses viendo a ver cómo les da la puntilla a todos tras la ruptura con Prieto José logró ganarse la confianza de Juárez quien lo convirtió como ya se los había mencionado en su escribiente paso del norte significó un cambio radical en la vida de José pues no sólo logró apartarse de María a esta mujer que lo está obligando a cometer pecado sino que Juárez le ofreció trabajo bajo el entendido de que se debía premiar a los leales servidores de la república la trama literaria finaliza con un abrazo entre Cristina y José que a decir del autor simbolizaba la vida sencilla recatada y laboriosa ellos observaban a su vez a su hijo Ignacio que representaba según el autor el porvenir claro y bello el porvenir por la instrucción por el trabajo y por la verdad desde mi perspectiva la última novela de Salado de todas las que conforman los episodios nacionales mexicanos tiene una sencilla construcción narrativa y la participación de los personajes se pierde entre todos los detalles es probable que por ser la novela con la que cerraba su historia monumental no haya puesto demasiada atención en las características de cada uno de sus personajes por ejemplo María apareció como su enamorada en Guadalajara pero sin darle mayor participación reapareció en la ciudad de México como esposa de un beneficiado de la desamortización y de buenas a primeras se integró al contingente que iba al norte retoma sus relaciones amorosas con José pero al final de la novela desaparece sin mayor justificación la trama histórica a diferencia de la novela de Mateos Salada hace un recuento pormenorizado de la inmigración de la nueva familia enferma hacia el norte del país refiere que la elección de San Luis Potosí como primer punto de llegada era consecuencia de que este estado cito se había señalado siempre por su patriotismo por su lealtad y por su amor a los buenos principios y ahí les muestro una foto antigua de San Luis el autor prestó una notable atención a lo ocurrido en Monterrey en Saltillo en Chihuahua y en Paso del Norte su descripción buscaba dar cuenta de todos los pormenores a los que había tenido que en los que había tenido que participar el grupo errante pero también hacía una amplia descripción de otro tipo de situaciones como el estado de fiesta que se manifestaba en cada una de las ciudades a las que llegaba Juárez decía que había recepciones bailes y festejos mismos a los que no siempre asistía el presidente sea por su carácter huraño o sea por su investidura presidencial en realidad no había mucha diferenciación en lo que mencionaba Salado su descripción de Juárez buscaba dar cuenta de que a pesar de que lo acusaban de ser un terco y en cierta forma criticaba su decisión de instalarse en el norte del país lo cierto es que también reconocía que la resistencia republicana habría fenecido si otro personaje tomaba en sus manos la defensa del país y es que cito hay que decirlo claramente aquello fue una huida en que el polvo que levantaban los pies de los fugitivos iba apagando hasta el último rayo de la esperanza todos los días se sabía de nuevas defecciones de nuevas derrotas de nuevos cambios pero ellos los juaristas seguían su camino seguros de que no podía ser eterno el triunfo de la iniquidad sobre el derecho era un hombre al que no le importaba arriesgar su vida con tal de preservarla de la república tal como se había visto en varias ocasiones en los que prefirió la seguridad de los otros a la suya de hecho Salado advertía que Juárez era un héroe que no se podía equiparar a los de la antigüedad pues ante perdón que se podía equiparar a los de la antigüedad pues ante la posibilidad de ser atacado en paso del norte manifesto cito cuando hayan sido aniquiladas las tropas me envolveré en la bandera tricolor en la bandera de la patria me arrojaré en el barraco más hondo en el desfiladero más abrupto que haya el paso y allí y ahí pereceré como debe perecer el jefe de una nación heroica y desgraciada y sobre el asunto del golpe de estado y para corroborar las palabras de José expuestas antes el narrador advertía que Juárez parecía no darse cuenta de nada seguro como estaba de que aquellas y otras cosas eran tantas atrocidades que había visto de parte de amigos queridos que se rindieron ante los halagos del dinero o ante las expectativas de la miseria o ante los espejismos de una mentida legalidad el benemérito era gigantesco impenetrable ajeno a pasioncillas y apetitos Juárez seguía siendo Juárez antes y después de su elevación y seguiría siendo Juárez después de su caída era lo permanente y cuanto lo rodeaba era lo mudable lo contingente y lo perecedero de esta forma el escritor jalisciense buscaba quitarle culpas a Juárez y trataba de que sus lectores se dieran cuenta que sin la persistencia del oaxaqueño se habría perdido la república así Salado se unía a los escritores que construyeron el imaginario mítico de Juárez para finalizar si bien es cierto que las dos novelas no tienen una alta calidad narrativa resultan de particular importancia en virtud de que buscaban cumplir con un objetivo distinto enaltecer las acciones que permitieron lograr la caída del imperio de Maximiliano es de destacar que cada uno de los novelistas eligió a distintos héroes Mateos a los militares en tanto que Salado otorgaría ese papel a Juárez sin embargo los dos buscaban un mismo objetivo incentivar el nacionalismo a partir de la narración de los principales hechos de la llamada segunda guerra de independencia aunque las novelas de Salado han recibido un mayor reconocimiento que las de Mateos lo cierto es que el último aprovechó el momento para comenzar a afincar una versión de la historia que evidenciaba el liberalismo como la esencia de la nación por otra parte Salado publicó su texto en el momento en que comenzaban los trabajos para celebrar el centenario del natalicio del Oaxaqueño festejo que se vio empañado por la publicación del verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención en el imperio libro escrito por el ingeniero Francisco Bulnes en 1904 y que desataría una gran polémica en la que Salado se vería involucrado pues formó parte del grupo de escritores que buscaron refutar al ingeniero en una obra colectiva misma que no se logró publicar pero que permitió conocer su opinión sobre el 5 de mayo y el sitio de Puebla en el texto llamado refutación de algunos errores del señor don Francisco Bulnes el papel de Juárez en la defensa de Puebla y en el sitio de 1863 mismo en el que vindicaba su papel como máximo dirigente de la guerra así la intervención en el imperio constituía una continuación del debate emprendido dos años atrás y en el que Salado buscó mostrar de manera más serena a un Juárez que enfrentaba una situación complicada y cuya terquedad sería fundamental para sostener a las instituciones republicanas muchas gracias les muestro ya bueno ese saltillo también una fotografía antigua de Monterrey una fotografía antigua de perdón el primero era San Luis Potosí Monterrey Saltillo este es Chihuahua también una fotografía antigua de Paso del Norte este es el libro del que les estoy hablando del verdadero Juárez que Bullens va a publicar para tratar de desmitificar la figura de Juárez en el momento en el que se estaba construyendo bueno se iba a festejar su centenario de su nacimiento y este es el libro del que les menciono que ya no pudo formar parte de esta gran colección que iba a integrar trabajos de Salado y de otros de Genaro García y otros personajes más pero que bueno al fin y al cabo se logró publicar entonces bueno les agradezco mucho su atención gracias